El día de hoy, martes 13, Cecilia Lía inició el programa diciendo que cuando empiece a subir la temperatura es cuando la van a pasar mal y la temperatura ellos la relacionan con la edad de la gente que intervino, ¿no? Entonces, cuando se nota que son punibles por sus acciones es cuando la empiezan a pasar mal. Ese es el... parece una idiotez lo que dije, aclara encima. Cecilia Lía en Nacional Rock, pero es importante. Bueno, ahí tenés cuán claro es lo premeditado de todo lo que han armado, ¿no?